Consideramos que es un derecho humano muy importante para la mujer el poder decidir. En primer lugar, porque la mujer es la que va a sufrir todos los cambios que se van a dar desde el punto de vista hormonal, desde el punto de vista físico, desde el punto de vista emocional, en su propio cuerpo. Nosotras hablamos de ejercer soberanía sobre su propio cuerpo. Así como hablamos de la soberanía de un país, hablamos de la soberanía del cuerpo y donde debemos comenzar las mujeres es por nuestro propio cuerpo. Y además consideramos que es muy importante también porque el vínculo materno es un vínculo que es para siempre. Generalmente la madre es la que tiene esa relación estrecha con su hijo o con su hija por el resto de sus días. Entonces es muy importante que sea la mujer quien esté en capacidad de decidir la posibilidad de tener o no tener un hijo de acuerdo a las condiciones de vida que en ese momento le rodeen. Gracias por ver el video.